En momentos de múltiples retos para esta nación, el Estado cubano ha dedicado un tiempo valioso a regular un tema de creciente interés popular. Recuerden que el pasado viernes 26 de febrero el Consejo de Estado aprobó el decreto ley sobre bienestar animal que va a entrar en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial. ¿Por qué este decreto ley? ¿Por primera vez se protege en los animales en Cuba ahora con este decreto ley? ¿Qué hay de nuevo en él? ¿Es moderno o no? ¿Está acorde o no a los estándares internacionales actualmente? ¿Refleja todas las opiniones de este tema? ¿Con el decreto basta para lograr ese ansiado bienestar animal del que tanto se habla hoy? ¿Bienestar para todos los animales? ¿Unos serán más importantes que otros? ¿Los que producen? ¿Los afectivos? ¿Los de compañía? ¿Ya comenzamos? Vamos tras la respuesta de estas preguntas. Buenas noches. Bueno, hay un rostro que se ha vuelto conocido hablando de un rostro que se ha vuelto conocido. El director del decreto ley sobre bienestar animal es el del director jurídico del Ministerio de la Agricultura, Orlando Díaz Rodríguez. Les doy la bienvenida. Orlando, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches a nuestro pueblo, Humberto. Y gracias por la invitación. Usted ha aparecido públicamente bastante en estos últimos tiempos y yo creo que tal vez en los próximos haga falta mucho más. Porque ahora nace el decreto ley, pero muchos pensamos que no basta con el decreto ley, sino que de ahora en adelante es que empieza la cosa realmente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así mismo, comienza todo un proceso de implantación, de comunicación, de divulgación y de trabajo mancomunado con todos los actores que han llegado o nos han acompañado en este proceso y que ahora continuamos juntos también en esta tarea progresiva a largo plazo que tenemos por implementar. Yo le he traído, Orlando, algunas ideas que nos parece a partir de estos meses, de este tiempo de análisis sobre el tema pudieran ser los tópicos más importantes para un primer acercamiento de media hora. Aquí no vamos a terminar, claro. Quiero compartir esas ideas y ver si estamos de acuerdo entonces en que el tiempo del programa lo dediquemos a estos tópicos. ¿Puede ser? Sí, como que no. Vamos a ver entonces y quisiera algún comentario preliminar sobre alguna de estas ideas. Primero, ¿existen antecedentes en el tratamiento del tema de los animales en Cuba antes de este decreto ley? Sí, realmente siempre ha sido una preocupación constante de la dirección de nuestro Estado y de gobierno sobre los temas de la asistencia veterinaria y del bienestar animal. Y hoy tenemos un sistema de atención veterinaria en el país y hay también legislación vigente que hace menciones al tema del bienestar animal. ¿Antes del decreto ley? Antes del decreto ley. Bien, este va a ser un punto que vamos a desarrollar. ¿Cuáles han sido esos antecedentes más importantes? Ahora, ya hablando del decreto ley. Llegamos al decreto ley, lo aprobó el Consejo de Estado. Quiero que me digan cómo llegaron al texto del decreto ley a partir de que no ha sido cosa de un día ni de dos. ¿Cuáles pudieran ser esos momentos más importantes para la conformación de este tejido? Bueno, es importante resaltar que el decreto ley es una norma derivada de nuestra Constitución y que precisamente fue un planteamiento importante de la población en el proceso de consulta del texto constitucional. Muchas opiniones. ¿Usted cree, así a priori y después lo desarrollamos, que fue un proceso democrático el previo a este decreto ley? Sí, fue un proceso democrático, participativo, inclusivo, de interacción ciudadana y eso lo ha avalado la integración del grupo de trabajo que realizó, desplegó toda esta labor, la convocatoria a legislar lanzada por el Ministerio de Agricultura y otros temas que podemos comentar. Bien, vamos a ver otros tópicos que traigo para desarrollar en nuestro programa de hoy. El país consideraba que podían ser algunos de los más álgidos o de mayor preocupación. Por ejemplo, yo diría, el país está en ordenamiento, el país tiene un cronograma legislativo cargado de temas muy trascendentes y una pregunta elemental para aquel que no tenga mucho vínculo con los animales sería ¿por qué dedicar tiempo en un escenario importante a algo como el bienestar de los animales? Bueno, realmente ya decía que era un planteamiento importante de nuestro pueblo en el proceso de consulta de la Constitución, pero también realmente es un tema que requiere un abordaje integral porque hablar de bienestar animal también es un concepto amplio que se interconecta también con la salud humana, el concepto de una sola salud. O sea que el decreto ley recoge también estándares internacionales de las cuales somos miembros como parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal pero adecuado a nuestras realidades. Ahí lo dejamos entonces para desarrollar también la idea. Y otras dos preguntas, ¿cómo lograr sistematicidad en la implementación de todo esto? He escuchado decir que el decreto es ambicioso, no basta con la letra, hay que lograr que todo esto se vaya manteniendo en el tiempo. Imagino que ustedes tengan alguna forma ya diseñada. Y bueno, ¿y qué va a pasar cuando tengamos decreto? Porque aquí hay realidades que hay que transformar y la pregunta es ¿qué van a hacer ustedes como responsables de este tema? Y el resto de la sociedad en definitiva, todas las cubanas y los cubanos, tenemos protección con este decreto de bienestar animal. Bueno, la pregunta es ¿qué va a pasar en los próximos meses? Y digo que tenemos protección los seres humanos porque recuerdo que hablamos en algún momento de la interacción de las personas con los animales y en esa interacción era importante lograr ese bienestar de los animales. Sí, bueno, hay que resaltar que el decreto ley despliega un sistema de trabajo y una interacción mancomunada de nuestras instituciones pero también de la participación de nuestra población, de nuestras asociaciones que nos acompañan en este proceso. Por lo tanto, lo importante es asegurar la implementación del decreto ley y desplegar toda esta labor mancomunada con lograr que se apliquen sus preceptos. Bueno, hemos comenzado esta primera parte del programa, estas ideas generales, con el director jurídico del ministerio pero él no ha venido solo. El ministro de la Agricultura está con nosotros. Fíjense que hemos comenzado precisamente con él desde la visión jurídica porque así ha nacido este programa. Pero atendiendo a la importancia del asunto, Orlando, el propio ministro ha estado al pendiente constantemente de cada uno de estos pasos y creo que es una de las personas que hoy mismo en el país tienen la mayor autoridad para hablar y explicar cada uno de estos tópicos de los que hemos nosotros tenido una breve referencia aquí. Así mismo es. Vamos entonces con el ministro. Gracias por acompañarnos, ministro. Un placer. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tome asiento. Bienvenido al programa. Vamos a hablar, ministro, de los antecedentes y desde una pregunta básica. ¿El decreto ley es lo primero que va a regular o a cuidar o a proteger los animales en Cuba este nuevo decreto ley? Bueno, yo creo que, Humberto, primero, buenas noches a todo nuestro pueblo. Hay que decir que desde el inicio de la revolución y mucho antes inclusive, se fundó el ejercicio de la medicina veterinaria. Ya los servicios estatales de medicina veterinaria surgieron con el inicio de la revolución. Y siempre nuestro gobierno, nuestro estado en distintas etapas se ha ocupado y ha venido regulando y ha venido atendiendo todos estos aspectos. Como la vida dialéctica, las cosas van transformándose. Nuestro país participa en todas las organizaciones internacionales de la sanidad animal y tenemos que ser cumplidor realmente. Y como decía el director jurídico, nosotros a partir de todo el proceso de discusión de la constitución, desde esos mismos momentos, vimos la preocupación de todo nuestro pueblo porque se legislara y se actualizara una norma que supiera tratar adecuada a estos tiempos, como se ha dicho, innovadora, moderna, adecuada a los estándares internacionales, se regularan todos estos aspectos en el país. O sea que teníamos, pero para los nuevos tiempos y para el deseo popular, hacía falta un poco más. Esa pudiera ser una idea. Sí, lógicamente. Y también antecedentes legislativos. Solo hoy tenemos nuestra legislación vigente, normas jurídicas que tienen mención al bienestar animal. Por ejemplo, la ley 85, ley forestal del año 98, regula todo lo concerniente a la fauna silvestre dentro de los ecosistemas boscosos. La ley 81 del medio ambiente, el decreto ley 137 de la medicina veterinaria, que es un tema ahora que también el decreto ley de bienestar animal, en uno de sus capítulos, retoma porque la asistencia veterinaria es muy importante y su calidad en la prestación de sus servicios para garantizar el bienestar animal. Pero el aspecto novedoso precisamente es que estamos llegando a una norma jurídica específica del bienestar animal. Sí, porque específica si no la teníamos. Específica no. Realmente no, aunque había esta mención hoy en el derecho, en nuestro derecho positivo, en la legislación vigente. Si pudiéramos resumir, ministro Orlando, ¿por qué había que hacer la norma? ¿Habría que hacerla solo por la voluntad popular o esta voluntad iba acompañada también de la voluntad del Estado, el deseo del Estado, la necesidad de tener una norma específica para los animales? Bueno, realmente siempre ha sido, y lo insistimos, una voluntad permanente de nuestro Estado, de nuestro gobierno, atender los temas del bienestar animal. O sea, que está la voluntad política y también, por supuesto, el acompañamiento ciudadano, la participación popular, que ha sido además muy fértil en este proceso realmente, tenemos que decirlo, porque a través de nuestras redes sociales hemos podido llegar al proceso de construcción de la política, de las normas jurídicas, pero también hemos tenido diálogos con amantes y protectores animales, que también ha coayugado a la elaboración, a todo este proceso de elaboración normativa. Sí, vamos a hablar entonces de esos procesos, de esos momentos que han vivido ustedes antes de llegar al decreto, cuándo comenzaron, quiénes han estado involucrados, cómo comenzaron a sumar a personas. Yo creo que hubiera sido muy sencillo que las personas que más conocen de los animales, digamos desde la ciencia, hubieran elaborado algo, después el Consejo de Estado hubiera aprobado y no hubieran ustedes tenido un proceso de discusión amplia, porque incluso a veces pudiéramos pensar que el decreto ley no tiene en sí mismo una construcción tan plural, por ser muy técnico, pero ustedes han roto un poco, ministro, con esa idea, en mi opinión. ¿Qué pudiera decirnos? Hay que decir, Humberto, que este es el proceso de continuidad de la conformación de un grupo de normas que tienen que ver con este tema. Nosotros teníamos el decreto ley 137 de la medicina veterinaria. Le faltaba el reglamento que todo decreto ley y toda norma legal tiene que tener. Y hay que decir que hicimos un planteamiento que era la actualización de ese decreto. Y precisamente el reconocimiento de toda la situación de la sanidad animal nos fue conllevando a pensar que todo lo que se había planteado por parte de la población tenía todos los aspectos como tal. También nosotros, como tú sabes, tenemos una responsabilidad desde el punto de vista de los animales productivos, porque ahí salen todos los temas asociados a la leche, la carne, la producción de huevos. Y teníamos un grupo de problemáticas que debíamos regular desde el punto de vista de normas legales, como es el maltrato de los animales productivos, la forma de su tenencia, la propia de su propio bienestar. Y realmente la conformación de todos estos elementos nos fue conllevando a todos estos aspectos. Y a esto también se trabaja todos los temas de animales afectivos o de acompañamiento, que son parte también del rebaño de animales que tenemos en el país. ¿Todos los animales están protegidos con esta norma? ¿Hay algún animal que se quede fuera? Los animales productivos, afectivos o de acompañamiento están protegidos por esta norma. ¿Afectivos o de acompañamiento le llaman usted? Puede tener las dos terminologías. Aquí tenemos algunos ejemplos de los queridos animales afectivos o de acompañamiento. ¿Yo puedo decir que estos son más importantes que los productivos, o los que producen son más importantes que los afectivos, de acuerdo a esta disposición jurídica? No, realmente el tratamiento es igual. ¿Para todos es igual? Sí, el objeto de la norma fundamentalmente es el bienestar animal. Y establece el decreto ley, la regla, los principios, los fines para la protección del bienestar animal. O sea, el bienestar animal entendido como un concepto amplio, que incluye el estado físico y mental de un animal, y su vinculación a los nexos en cuanto vive y muere. Por lo tanto, la norma le da la misma importancia a todas las modalidades animales que protege hoy. Porque están también los animales en la experimentación, los animales de trabajo, en fin, y así los clasifica el decreto ley. ¿Y la protección es igual para todos? Es igual. ¿Podemos hablar de, yo leí en algún momento algo así como libertades de los animales? Explíquenme esto porque me pareció un poco, yo que no conozco del tema, bueno, libertades de los animales. Sí. ¿Cómo pensar en libertades para animales productivos, por ejemplo? Sí, realmente parte de los estándares internacionales de las llamadas cinco libertades. Cinco libertades. Cinco libertades que tienen que ver con la protección del estado físico y mental de los animales, la atención de sus condiciones de alimentación y agua, el que no sean sometidos a malos tratos. Sí. Entonces, el decreto ley se acoge a esos principios, pero muy importantes, adecuados siempre a nuestra realidad. ¿Qué significa adecuado a nuestra realidad, ministro? Estoy pensando en que tal vez algunas de estas ideas pueden tener la buena voluntad del Estado y de los criterios plurales, pero la realidad económica, social, el bloqueo, etc., puede impedir tal vez la realización de alguna de estas ideas, ¿no? Sí. Ajá. ¿Adecuado a nuestra realidad quiere decir que nosotros, en el caso de los animales productivos, necesitamos que cada vez se cumplan más con lo que se llama con los flujos zootécnicos, los manejos de esos animales, para que la productividad por animal, a partir de un buen bienestar, que se tenga una buena alimentación, un buen suministro de agua, un buen manejo, sean cada vez más productivos. ¿No puede haber productividad, más productividad a costa del bienestar del animal, por ejemplo? Yo creo que una de las cosas que defiende la Organización Internacional de la Sanidad Animal es precisamente que en la misma medida que usted cree un bienestar animal más propicio para la categoría de animal, más productivo es el animal. A la par, las dos cuestiones. Las dos cosas. Es un gran reto para la realidad cubana. Exactamente. Pero el decreto apuesta por eso. Va a favor de eso. Y adecuado también a nuestra realidad, en correspondencia con lo que explicaba el ministro, tiene que ver también con el abordaje que tiene este tema desde la cultura, desde la formación de las nuevas generaciones. O sea, que sea adecuado nuestra idiosincrasia. Y esto también tiene que ver, Humberto, y lo conocemos, con la dimensión, con el contenido arqueológico del derecho. O sea, que parte de los valores de nuestra sociedad, porque el decreto ley también sigue premisas muy importantes. La premisa de la protección de la diversidad biológica, la premisa de evitar tratos crueles o degradantes contra los animales, y la premisa, que es uno de los temas más importantes, que es el abordaje que tiene desde la educación, desde la formación de valores. Por eso el decreto ley instrumenta aspectos relativos a la inclusión en la enseñanza de temáticas relativas al bienestar animal. ¿Quiénes hicieron el decreto? ¿Quiénes lo escribieron? Bueno, se creó un grupo integrado por 42 representantes de organismos con la Administración Central del Estado y distintas instituciones y asociaciones. Entre ellos es resaltar muy importante el trabajo que hace 20 años venía realizando desde la Dirección de Sanidad Animal del Ministerio de la Agricultura, el Comité Nacional de Bienestar Animal, COMBAC. Pero también el trabajo holístico, integrador, intersectorial y multidisciplinario, porque han trabajado juristas, pero también han trabajado científicos, biólogos, o sea, que ha tenido esa mirada de integralidad. El trabajo que ha hecho ANIPLAN, que es la Asociación Protectora de Plantas y Animales, que es una de las formas asociativas que atiende el Ministerio de la Agricultura como órgano de relaciones y que nos gestiona conocimiento en este tema, como la Asociación Cubana de Médicos Veterinarios. En fin, ha sido un trabajo muy heterogéneo y muy enriquecedor en equipo, que es lo más importante. Yo estaba viendo dentro de las opiniones, ministro Orlando, que muchas personas han mostrado beneplácito con el hecho de que ya sea una realidad el decreto ley, pero al mismo tiempo se preguntan qué va a pasar de ahora en adelante. Entonces yo creo que pudiéramos concentrarnos en esta segunda parte del programa en qué van a hacer ustedes desde la responsabilidad que tienen como ministerio e involucrando a toda la sociedad en función de lograr esto. Porque, fíjense, yo estoy pensando en esas cinco libertades y me parece que es un reto bastante grande. Pero me imagino que como esas libertades hayan otras cuestiones que necesiten de una implementación importante de recursos, etc., ministro, para poder lograrlo. Mi pregunta es, ¿qué están pensando ustedes para que no sea letra muerta este decreto ley y para que podamos en la realidad cubana concretar en el deseo la voluntad de las personas y también del Estado? Bueno, Humberto, yo creo que has hecho una pregunta muy interesante. Me parece que desde hace algunos meses, quizás algunos años, nosotros venimos pensando y trabajando, pudiéramos decir, no todavía con los resultados que necesitaban. Porque una vez que se apruebe el decreto, se publique, a los 90 días tenga toda la vitalidad, se haga el decreto de que hemos reglamento y de contravenciones, nosotros no podemos, pudiéramos decir, estar quietos, esperando que eso haga. Nosotros en el Ministerio hemos creado un grupo temporal de trabajo que hemos designado un viceministro, el que dirige el área de ganadería, para, con un grupo grande de compañeros de la administración, del Ministerio, quizás algunas empresas del sistema, ir transformando algunas cosas que hoy no marchan bien y que precisamente en el proceso de escribir la población, los compañeros que han estado, nos han señalado. En primer lugar, nosotros, todo esto que voy a decir, ya tiene un respaldo legal en la política que se aprobó de la sanidad animal. Nosotros tenemos que transformar la situación de las clínicas y consultorios veterinarios del país. Más digno, más dignificado, con el completamiento de la fuerza de trabajo. Inclusive tenemos 54 municipios del país que no tienen esa institución creada. No, no hay en 54 municipios. Es decir, los servicios que deben prestarse de esta situación no están creados. Y tenemos la obligación de hacer. De que estén las clínicas veterinarias en todos los municipios. En todos los municipios del país. Yo creo que este es un servicio, eso tiene que funcionar, prácticamente lo vemos como si fuera un consultorio, como si fuera un policlínico, pero para el caso de atención a los animales. Es un gran reto que tenemos. Y se lo identifican hoy como una primera prioridad que tienen que resolver. Exactamente. En segundo lugar, nosotros hoy no tenemos una red de farmacias veterinarias en el país. No existe. Y le hemos dado la tarea, y ya está aprobada, de que el grupo empresarial, las empresas del grupo empresarial de la Biofan, creen gradualmente una red de farmacias veterinarias en el país. Este grupo, precisamente, es el grupo que existe en el país, una organización empresarial que produce los medicamentos de uso veterinario, porque no pudiéramos tener solo la farmacia si no teníamos medicamentos. Y aquí vamos a incorporar algo nuevo. Y hay un grupo técnico trabajando, que es los medicamentos de uso natural. Es decir, como mismo en las farmacias de medicina humana, se utiliza el medicamento natural. Nosotros somos los que aportamos la masa vegetal. Bueno, por supuesto, tenemos este reto. Aquí vamos a ir resumiendo, ministro. Primero, clínicas. Completar y dignificar las clínicas y consultorios en todos los municipios del país. Mejorar las que tenemos y aumentar los municipios donde no existen. Producción de medicamentos para animales, incluyendo los de origen animal. Y sistema de farmacias veterinarias, administradas también por empresas de la Biofan, que no tenemos actualmente en Cuba. Hoy no es así. Esas son tres prioridades. Avanzamos entonces. El otro bloque de prioridades sería extender la organización. Aniplan está solo en el nivel nacional y queremos que esa organización esté en el nivel provincial, con filiales, como lo tenemos en otras organizaciones, de los técnicos aforestales, de los técnicos pecuarios. ¿Qué es Aniplan? Aniplan es una organización que nosotros somos órganos de relación de esa organización. Está dirigida por el Ministerio de Justicia, pero agrupa a todas las personas, técnicos, amantes de animales y plantas, que debemos tenerla en esa organización. Pero solo existe a nivel nacional, usted dice. Solo existe aquí en La Habana y queremos abrirla. Como están otras organizaciones a nivel de una filial en provincia, una filial en municipio. Eso tenemos que organizarlo. Y tenemos que además ayudar a todos esos compañeros como tal. En segundo lugar, Orlando hablaba de la formación vocacional. Nosotros, bueno, el decreto lo establece, el decreto ley. Nosotros tenemos que trabajar intensamente con el Ministerio de Educación y Educación Superior para crear valores en toda la educación primaria, secundaria, desde la formación de la cultura del cuidado, uso y manejo de los animales. Y eso lo tenemos que hacer con los dos ministros correspondientes. Por otro lado, debemos hacer un intenso trabajo de comunicación social. Es decir, trabajar en todas las aristas, ser sistemático, la capacitación que sea continua en cada uno de estos aspectos. Y, por último, nosotros estamos coordinando bien claro con el Ministerio de Salud Pública para hacer, es uno de los señalamientos que se ha hecho también, una reformulación o recapitalización también de todas las infraestructuras donde se hacen los depósitos animales una vez que trabaja salud pública en lo que se llama, conoce todo el mundo, zoonosis como tal. En esto, bueno, hemos coordinado para, de conjunto, trabajar en estos aspectos. Pudiéramos decir que estas son las tareas que vamos a enfrentar en los próximos meses, próximos años o los años de trabajo. ¿Con esto ya se resuelve todo? Con esto no se resuelve todo. Esto pudiéramos decir que es una primera etapa de trabajo. Que como tú conoces, ante la situación económica que tenemos en el país, habrá que dar prioridades, habrá que dirigir esfuerzos, habrá que buscar soluciones económicas financieras, habrá que hacer muchas cosas en bien de todas estas tareas que tenemos. Pero no podemos pararnos ahí. Tenemos que seguir viendo para crear un sistema, pudiéramos decirlo, más apegado y más dialéctico que lleva nuestro país. Quisiera ya en la recta final tratar de preguntarles algo que está implícito en lo que han dicho, pero tratar de encerrarlo como una idea para quien ha llegado ahora mismo. ¿Por qué podemos afirmar que tenemos en Cuba, que vamos a tener en Cuba, una disposición jurídica para el bienestar de los animales, que es plural, que ha sido una construcción democrática, que es moderna y que busca parecerse a su tiempo y a su país? Quisiera la respuesta de ambos y comenzar con usted, Orlando. Sí, bueno, es plural, como ya decía Humberto, porque en el proceso de elaboración de la política y de la norma jurídica ha habido participación de nuestro pueblo en todo momento. Y eso se diseñó precisamente a través de la interacción del grupo de trabajo, a través de nuestras redes sociales, de la convocatoria a legislar, donde colocamos los contenidos del decreto ley y recibimos valiosas opiniones de la población. Estamos hablando sobre las 6.000 visitas a la página web en noviembre, alrededor de 100 opiniones, todas han sido tomadas en consideración, se han valorado, pero también es el análisis integral holístico que se hizo, los encuentros que tuvimos, por ejemplo, con la sociedad de zoología, con figuras de la cultura cubana, como el cantautor Silvio Rodríguez, muy interesado en los temas del bienestar animal y que nos ha apoyado. También decir que tuvimos diálogos con amantes y protectores animales de manera directa del grupo redactor de la ley. Y bueno, este intercambio hay que decir que ha sido muy fértil en este proceso constructivo. Pero también este proceso de integración de unidad, va a ser el principio que va a seguir acompañando todo el proceso de implementación del decreto ley. Con tarea como mirada progresiva, como explicaba el ministro, a largo plazo, pero con acciones concretas en las que podamos ir avanzando en su instrumentación. ¿Y es acorde a los estándares internacionales de este tema? Sí, es moderno. Recoge, acoge, por ejemplo, el concepto de una sola salud, que es muy importante. ¿Qué cosa es una sola salud? El concepto de una sola salud es un concepto multisectorial que ha promovido la Organización Mundial de la Salud, la FAO también, la Organización Mundial de Sanidad Animal, que interconecta la salud animal con la salud humana como un sistema interdependiente, como un mismo sistema. Y tiene que ver con los mecanismos de inocuidad alimentaria, de la prevención de enfermedades de origen zoonótico, y ese concepto lo acoge el decreto ley. También lo de la protección, ya no es protección, ahora es bienestar. Sí. Bienestar es un poquito más o un poco más que protección. El concepto de bienestar es mucho más amplio. ¿Sería incorrecto decir protección? ¿Cuba no apuesta solo por la protección? Cuba apuesta por el bienestar. Es más que protección. Mucho más amplio. Y bienestar incluye, como ya decía, el estado físico y mental de un animal y su vinculación o los nezos en cuanto vive y muere. Y la protección es parte de él, no son conceptos reñidos. O sea, la protección está incluida dentro del bienestar animal. Ministro, entonces, ya en la recta final, decreto plural, decreto democrático, decreto ley con muchos retos, y entre tantas prioridades para un ministerio como el que usted dirige, han dedicado tiempo a este asunto y lo tiene ahí con tareas concretas para el futuro. Yo te puedo decir, Humberto, que tenemos mucho trabajo. Y ya el ministerio ha acogido con mucha seriedad y con todo este proceso que se ha hecho. Y yo creo que la batalla la ganamos entre todos. Todos, cada cual aportando su granito de arena para lograr el propósito de, como se dice, pensar como país. Y al pensar como país, si todo esto lo hacemos bien y lo hacemos con todo y integrado por todo, yo creo que vamos a tener éxito en los próximos años y vamos a tener entonces un país que puede dar un ejemplo de no solo tener un decreto ley y una norma legal, sino demostrar en la práctica cómo se ocupa el gobierno y se ocupa el país del bienestar de los animales. Agradezco la presencia de ambos en un momento de tanto trabajo. Dejo la invitación abierta porque aún no está publicado el decreto ley. En cuanto se publique, 90 días para que entre en vigor. Y con toda seguridad, ministro, invitaré a su director jurídico que regrese con nosotros y dialogar ya de los contenidos propiamente del decreto. Apenas hoy esbozamos algunas de las ideas generales, pero creo que son importantes. De nada vale que nazca la ley y que no tenga tareas concretas para implementar. No ha nacido y ya las autoridades del Ministerio de la Agricultura han venido hoy con puntos concretos sobre los que están trabajando para la implementación concreta, material, en la vida real de esta letra que está por nacer en la vida de las cubanas y de los cubanos. Gracias una vez más. Muchas gracias. Un abrazo. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Gracias. Gracias. Aquí estamos mis amigos para invitarlos a un nuevo encuentro contra el olvido por Cubavisión, el canal de todos, el próximo jueves.